La noticia del momento llega gracias a Bicard Motors, empresa importadora de autos cero kilómetros. Una ziña que habrían tenido previamente entre la víctima y el conductor y protagonista del vehículo, él mismo había echado a andar en la movilidad, pero es abierta la puerta por la víctima y continúa propinando unos jaloneos en contra del conductor. Y es así que el conductor avanza y la víctima es vencida por la fuerza de la movilidad y cae desplomada. Entonces se tiene eso de los antecedentes, se habría suscitado aproximadamente a la una de la tarde, entre una y una y treinta de la tarde. Entonces el ciudadano ha sido formalmente aprendido, ha sido formalmente imputado por el delito de conducción peligrosa de vehículos, considerando que la víctima tiene un impedimento médico legal de siete días. Y el conductor no se encontraría en estado de ebriedad como se tiene de las actas, mejor dicho, de Alcotest. Al contrario, se lo había practicado a ambos, puesto que hay un video que se habría, incluso circulando creo por redes sociales, y que él mismo denotaría una discusión. Entonces se ha procedido a la prueba de Alcotest a ambos, en el cual se puede identificar que era la víctima la que contaba con un grado alcohólico y no así el conductor. ¿En las denuncias señalan que esta persona tendría algún cargo dentro del departamento? No, precisamente no está dirigido a aquello, porque si el imputado llega a tener, es miembro del Tribunal Departamental de Justicia, pero el cargo no le estaría afectando en la comisión del delito, ya que no ha sido con un vehículo oficial, ni mucho menos un horario habitual, ha sido con un subvehículo particular, y en horarios inhábiles como ayer, era un día feriado como se podía entrever. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Jack, Botón, King Blanc, Hama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 741-5114. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños. Malak Bilak